Juego, porque algo encendido está buscando. Juego que le den. ¿Eh? Dicho y hecho, ya. Ya lo conociste. Es que sí me gusta. Pero quiero algo encendido, le dice al señor. Juego que le den. Porque es una candela. Es lo mismo que estaba diciendo. Lo primero que dijo de que no lo dijo el caballo es el primero que... No, yo no le digo la verdad. Y si a vos te hubieran puesto la regla de 40 cada vez que digas... Ya fueran millonarios. Ya fueran millonarios. No, 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 eso no va a acabar. Sino que ella dice que le gusta, pero quiere algo más encendido. Y cabal de lo que... A tiempo, ¿vino? Mirá, no habías ni salido ahí cuando nos estábamos diciendo que la norma es bien complicada para vestirse. ¿Voy a salir ahorita? Y se le ve bien, la que lo vio, se le ve bien lindo ese vestido. Porque es un color que nadie, aparte que nadie lo lleva, es como algo como anacaradito, no sé, está bien lindo. Es que tira varios colores, que nosotros no se te vea un color, sino que... Caminando se te puede ver rosado, verde y todo eso. Pero no le gustó, porque quiere algo más encendido. Pues préstame los fósforos usted. Gasolina. Pero a ella, a ella, así, sin el vestido. Nos vamos a nosotros y le prendan a ella. Pero usted, mamita, con una patada, pártense de ahí cuando la vean. Y le dicen, es que ella es la reina saliente. Le dijeron, si va, y usted es la reina saliente, ¿por qué te va a coronar? A cualquiera de ellas. Pero, ¿y cómo vamos a hacer con el título, Pili? Porque aquí todas andan medio perdidas. ¿Título de? De la reina, pues, y virreina y todo. Es que, mil cuatro caras. Cállate, miren. No, para nosotros también. Yo, si no me entiendo. Kini, ahorita, ahorita. Es que ya se venían las preguntas y me analizan las respuestas. Y también sacamos. ¿Cree usted que sí? No, yo, yo, o sea... ¿Querén con cama? ¿Cómo de... ¡Cama! ¡Ay, sí, ya! ¡Ya! ¿Nos podemos... No, 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 para allá, no. La vija, ver. Ahí está abajo. No, ahí está abajo. Ahí abajo. Ahí está, ya fue a ver. ¡Ay, niña! ¡Me mata la cara! ¡Ah! Por estar chambeando. No, pero es tuyo. Por estar chambeando para arriba tenía el teléfono. No, en el que tú no digas que no, porque el tuyo es un talento también. Sí, pero el de las demás bichas, porque yo vi el de... Vi el tuyo. Es el mío. Por metido. Fue el tuyo. Y está... Sí, yo quedé. Pero respeto. Vi el de... ¡Ah! El de esta bicha fue... No, no fue el tuyo. El de esta bicha fue el de la Alejandra. No, no fue el de esta bicha ahí. Está pegajú. Pero el tuyo también te queda arriba. Sí, pero... Y huele. Man, es que yo no sé que tienen esos vestidos. Pero te hacen ver linda. Lo que no tener, pues... O sea, uno, cuerpo. O sea, tíate, me adivines. Cinco por seis va a ir a ver el vestido de la norma. Cinco por seis. Cuatro. ¡Ah, chico! ¡Ay! Cinco por seis. Veinte, veinte. Veinte. Treinta. Veinte. Cinco por seis. Yo dije treinta. Cinco, diez, quince. Treinta y cinco. Y aquí ella dice cuatro. Es que pensé que es siete normas. No sé cuánto. Y dice treinta y cinco. Que ella cinco por seis. Ya, ella le copié. Ella tenía mala la respuesta. ¿Por qué ella le copié yo? ¿Quién le copió? Yo se le puse mala para la matemática. Yo soy muy malísima. O sea, cinco por cinco. No mala. No mala, pero... Cinco por uno. Cinco. Cinco por dos. Diez. Cinco por tres. Quien sabe. Cinco por cuatro. Dios mío, la cama. No, pero para mí. Yo me voy a querer caer. Quiero decirlo. Alejandro, no me pide. Quiero decirlo. Quiero decirlo por la vez. No, hombre. Para que sí va a ser milagros, ¿pa? La verdad es que sí hace milagros, porque el evento que no tiene. No tiene cama, pero mi respeto. O sea, ambiciosa. Hoy sí, hoy sí, ya entendió. Hoy dice la Bessie que hoy sí entiende por qué tantas mujeres se enamoran de la norma. La norma no va a ocupar calzón. Es que yo le digo que se le ve lo que no tiene. No, por eso estoy diciendo que ahora ya entendí por qué tantas mujeres se enamoran de la norma. ¿Por qué? No entiendes. Ay, Dios, pobrecita. Dios mío, es que se me cuesta. Reinicio de Wino, le damos reinicio. Se le ve lo que no. No, la vamos a ver, no. Aquí no. No, porque me acabo de tomar una pastilla y así voy a ir a la casa. Pero va a ser linda. Sí. ¿Ve linda? Linda. Es que sí, es que es cierto, porque no voy a decir, mira, vos te ves fea, porque por envidia tampoco va a eso. No va conmigo. No. Pero sí, todas nos vemos lindas. No, la verdad que de todo lo que hay que ir a ver, el vestido está bonito. Sí. No, el vestido le va a hacer el parón. Es que la verdad, el vestido está bonito. Nos hace un gran favor. Sí. Sí. El más atrevido es el de aquella, ve. Oh, sí. Ese está atrevido. Pero tiene que ir sin nada. La norma dijo que va a usar ella sin nada. Sin nada. La norma no tiene miedo, dice que ella sin nada. Ah, el mío también es. El mío también es. Pues sí, pero yo sé, pero donde las partes que tiene. Pero se nota. No, no, no. Se nota. Las partes que tiene que cubrir, las cubres. Se nota. Solo está aquí una parte de la pierna nomás que tenía cubierta. Se nota. Se nota. Sí, pues. Sí, porque el mío también es así bien destapado de aquí. Sí, se nota. Ese, pues. Sí. De esa tela. Ah, no. Vénganse. Y una pregunta, Pili. Hola. Una pregunta. Este, las bichas, ¿cuándo van a volver a tener este vestido? ¿Hasta el mero día del evento? ¿Hasta el mero día? Por la decisión, si lo ponen con y sin y todo. Hasta el momento. Hasta el momento. De todos modos, como ellos van, rapidito. Si están delgaditas, ahí les hacen un medio. Ajá. Pero no se pongan. No, pero, pero. Si yo estoy haciendo ejercicio, me pongo bien chola. Ahí me tienen que... ¿Y si engordamos vos? No, no coman. A ver. No, pero si ahí están ellos. No se preocupan. Hasta el mero día. Hasta el mero día lo van a ver. Entonces, de aquí hasta el mero día. ¿Cuántas faltan para esto? Dos semanas. De ahora, dos semanas. De mañana a 15 días. Ajá. ¿A cuándo me voy a gastar en 15 días? Vamos a comer. Así vamos a estar. ¿Cuál es la norma? ¿Encontraron vestido para ustedes? Yo pensé que ni lo encontraban. Está bien bonito ese. Me gusta. Le digo yo, no tienen algo más provocativo, más llamativo. Este, le digo yo, bien así. ¿Más encendido? ¿Más encendido le dijiste? El foco de 17 más. No, pero es que está bonito. Me gusta. Es que todo está muy bien, muy bien. A ver, aquí abajo. Sí, está divino. Lo mejor que ellos saben y tallan bien en nuestro cuerpo. Ya tiene su visualización. No tenía que verlo, pero lo vi. ¿El cuál? El de la Nayela. Ahí lo vi. Y yo me quedo. Sí, no me quedo. Así está. Ajá. Sí, para mí la estás apuntando. Hoy para abajo. Ya sé. Oye, aquí tiene el calzón a la pichas. Ah, pues sí. No vean, pichas. No se han metido. Nosotras no hemos visto. No, yo. Sorpresa para nosotras. Mirarlas, mirarlas. 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 Gorda, ¿qué estás haciendo? Estas son mentichas, bro. Ya lo vi. Ya me vas a besar. Ay, me estás metida. Me hecha. No se han metido. Qué maravilloso. ¡Vamos aquí! Mira, acá. ¿Qué? ¿Tú pichas vas a ver? Sí, sí, yo me vas a dejar aquí. Qué linda. Qué bonita. Ella está metida. Yo me estoy halagando, vos. Sí, yo me estoy halagando. Y yo, ¿qué estoy diciendo? No le estoy diciendo nada. Qué cara la que me hizo. Ay, mira, mira, a ver. Mira, mira, a ver, aquí. Mira, mira, a ver, aquí. Una pregunta, ¿y eso la tienen de exhibición? No. Los regalados, si querés, agarrate a uno. No, Dios. Es verdad. Es verdad. No, no, ustedes no. ¿A vos me llevo ese? Yo me llevo aquel. Así era, pues, yo le dije. Así, descubierto era aquel. Con rayita. No, para qué. Yo me recuerdo aquí, este miraba el boxeo que andaba. Mira el licrón, está aquí en Alayos, aquí en Alayos, aquí en Alayos. Ah, y el mío no lo vio usted. No, me dijeron. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No, me dijeron. No, pero el mío no lo vio. El mío no lo vio. Ah, no, el de Alayos. Ay, el de la DC lo vio. De la DC, sí, está chiva. El de la DC. Es de la hermana, está chiva. No, está chiva. Dele, está chiva. Dele, está chiva. Dele, está chiva. Dele, está chiva. Mira, yo no soy mucho de vestidos, pero esto es vestido. Sí, mira. Mi hija, si algunas no tuvieran estómago. A vos me dices, el porte no te ame, pero el cuerpo es bien bonito, porque no tenés nada. A todos nos dan pajas, mi Dios mío. A todos nos dan pajas. A usted que le dijeron, Giovanna. A todos nos dan pajas. ¿Qué le dijeron a usted? Necesitaban más bustos y que el cuerpo estaba perfecto. A mí también. No, porque la verdad es que la verdad es que la mayoría de los modelos no tienen bustos. No tienen. No tienen. A mí me dijeron, por lo menos a ella no se le va a poner más bustos. Es que lo que él dijo es que por los vecinos. Ah, porque es para la que talle el vestido. Pero tiene que se le ajuste para que le quede. A mí me dijeron que estaba bien. A mí me cae, porque si yo hubiera leche le van a poner más. De veras, porque aquella... Miren, allí cuando pasamos en ese... ¿Dónde andamos? El vestido estaba unos como silicona de chicha y de nalga. Ahí me voy a comprar uno. Es de veras y ese día no se vale ponerse como los calzones de aumento. ¿Qué? No, porque... Por ejemplo, para Alejandra, pues, que no tiene nada atrás. Yo creo que si son pieles, si se pueden. Pero no se vale porque tienen que mostrar lo que son, supongo yo. Es que depende, porque si el vestido es demasiado hasta arriba, entonces usted no va a poder utilizarlo. No, yo digo, si se pudiera, pues, pero, o ese es como trampa, o ese es como trampa, porque tienen que mostrar lo que son. Entonces... Mejor mostrarlo. Ah, pues yo voy a mostrar lo que Dios me dio y me regaló. O sea, nada. Nada. Sí, porque... Sí, porque así... Es que viene que el problema fue que cuando vos, cuando vos estaban repartiendo, vos solo fuiste de frente. Sí, yo lo fui de frente. Sí. Y luego me fui por comida cuando estaban repartiendo por las nalgas y ya no fuiste. Yo creo que yo me fui por comida. Es que para andar de harto, creo que me pasó. Yo me fui por comida, entonces, yo no logré nada. Yo en la escala no logré. Yo en la escala no logré. Yo en la escala no logré. Yo en la escala no logré nada atrás. ¿Quién? 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 ¿Qué me estás haciendo para el grupo? ¿Qué me duele la mano? ¿Quién? ¿Cómo vamos, Pili? Bien. Solo nos hace falta la mona, nada más. No, a mí no. Yo no sé a vos, pero... ¿A mí? ¿Quién? ¿Quién? Solo ella hace falta para... ¿Pero ya? ¿Ya va a venir, dicen? ¿Ya va a venir? Ya viene. Solo que el tráfico... Solo que el tráfico... Ok, no hay problema. Nosotros andamos con tiempo. Porque ahorita que vayamos... Vamos a aprovechar que aquí andamos acá... A buscarle... Pero ya hubieran comprado ahí en Plaza de Merlioa... Habían contado todo eso. Yo les dije, hija. Es que el problema... Que él me dijo que teníamos que estar de una a una y media. ¿Verdad? No, porque no hubieran comprado... Estar más rebelde. Ah, entonces compró al final. Sí, ya compró MD, mire. Ah... Por fíjese. ¿Cómo ha cambiado, Pili? ¿Cómo ha cambiado? Considerada la niña. ¿Sí? ¿Cómo me estás acabando ahí adentro? No, solo porque el día que se veía bien bonita. ¡Ay, ese es chambroso! ¡No! ¡Es que sí que ve! ¡Mire! Se le ve así un trasero bien hechito. No, sí o no. Va que bien hechito se ve el trasero. Sí, se le mira a cuerpo. Se le mira a cuerpo. No, no, no.